Ok, esta es batalla campal y acá el estrato, la estrategia de la mayoría de equipos es realmente jugar con uno. A ver, con respecto a armas, se juega mucho con lanza por la velocidad de movimiento que te otorga la habilidad que tiene la lanza con el caballo. Entonces, eso te permite llegar rápidamente, por ejemplo, al punto B, que es un punto crucial al inicio de la partida, en el que se centra mucho de la estrategia en este mapa. Muchas veces el que toma primero el punto B es el que tiene muchas más chances de poder controlar la partida y llevarse la victoria. Ahora, en cuanto a unidades, se suele llevar obviamente mucha caballería por la movilidad que te otorga en este mapa que es súper abierto. Pero algunos equipos optan por llevar infantería, sobre todo algunas picas imperiales, fortebracho o paves, para poder controlar el punto B una vez que tomas el punto B, para poder holdear el punto B. Es lo que está haciendo el equipo azul en este caso. Mientras que Lips está optando por, básicamente es toda caballería, y rellenando ahí con martellatori y los, esto creo que son los sentinelas aldeanos. Esas unidades, estas picas, picas plomas. Entonces, empiezan todos con caballería, por lo que veo, al menos de plomas del equipo azul, he visto una par de picas imperiales ahí, pero del equipo rojo que es Lips, todo es caballería. Vamos a ver quién llega primero al punto B y quién logra controlar el punto B. Acá ambos equipos al inicio de la partida se dividen, ¿no? Cada equipo va a pelear el punto B, pero también va a tener que controlar el punto que les queda más cerca. En el caso de los chicos de Lips es el punto A, y en el caso del equipo azul vendría a ser el punto C, el que les queda más cerca. Pero en esta ocasión, Flummalhout está yendo también a pelearles el punto A, vamos a ver si es suficiente. Veo mucho movimiento hacia el punto A, pero son tres jugadores, tres, cuatro jugadores. Mientras que Lips, no creo que sea suficiente estos tres jugadores. Lips ya ha ganado posicionamiento en el punto B, está empezando a tratar de tomarlo, pero hay mucha intervención de jugadores de Flummalhout ahí en el punto B, no les va a dejar tomar. El equipo azul controlándoles el punto A, ganándole el posicionamiento, vamos a ver si es suficiente, porque hay mucho movimiento de caballería por parte de Lips también, que al parecer no han podido meter buenas cargas de caballería, y el equipo les va a empezar a tomar, les termina tomando el punto A. Interesante esto, muy bien jugado por parte de Flummalhout, el equipo azul tomándoles ahí el punto A. Hace lo propio Lips tratando de quitarles el punto C, pero no es suficiente. Solo fue un jugador y ejecuta muy bien su estrategia Flummalhout, porque se termina quedando con dos puntos, se va a terminar quedando con el punto A y el punto C, y va a terminar abandonando realmente el punto B, o sea, lo ha usado para fastidiar más que nada el punto B, pero realmente no tenía intenciones de quedarse con el punto B, al parecer. Ahora se pone peligroso la... Uy, les empiezan a tomar el punto final a Lips, se descuidan, descuidan su punto final, y ahí les toman un cierto porcentaje. Ahora ya hizo lo que quería con esto los chicos de Flummalhout, del equipo azul, o sea, ya le tomaron un porcentaje y ahora tienen que jugar muy a la defensiva, y creo que es lo que van a hacer. Viendo el movimiento de unidades de Lips que se descoordinan ahí, aprovechan para sacarlos del punto B, y Lips se desorganiza, se queda sin unidades en B, trata de retomar el punto A, en ese proceso descuidanse, y otra vez Flummalhout aprovecha esto para quedarse con dos puntos, y mantiene ahí la ventaja sobre Lips. Ahora a Lips le va a costar mucho recuperarse de esto, a pesar de que han perdido cierta cantidad de unidades, pero están prácticamente ahí en cuanto a unidades, realmente no hay una ventaja para ninguno de los equipos en cuanto a unidades, pero en cuanto a posicionamiento y control de mapa, Flummalhout ha tenido un mejor posicionamiento en estos minutos iniciales de la partida. Ahora que tienen C y B, realmente el que tiene que proponer y el que está condicionado a atacar es Lips, realmente porque no solo tienen el punto B, ahí otra vez le cargan más el punto, y ya le han tomado 7% prácticamente del punto final, ahora Lips está muy condicionado, porque si no logran sacarle ninguno de los puntos, no van a poder contrarrestar este pequeño porcentaje, no, y se va la partida, otra vez, ¿por qué? ¿por qué te vas partida? Esperemos ahorita que vuelva, tranquilos que ya ha pasado un par de veces esto, que se va la partida, ahorita va a volver, y bueno, es lo que pasa, o sea, el tema es que... tranquilos, no va a pasar nada, no va a pasar nada, ahorita vuelve la partida, no creo que haga nada interesante en lo que... en lo que estamos acá, ahorita va a volver a cargar, porque como no es mi... solo nos pasan un link, es jodido controlar la velocidad, que ya no depende de mí, no saber si los logran sacar ahí del punto B, joder, vuelve partida, joder, vale, vuelve partida, nada, Sí, a todos se nos ha parado ahí la partida Porque veo otros streamers también que tienen el mismo problema Está con un poco de lag Vamos a ver si carga No creo que cambie mucho realmente las circunstancias ahorita O sea, va a ser más de lo mismo Porque Ya una vez que holdean el punto B Y el punto A Y encima les han tomado porcentajes Y se les complica mucho hacer algo al respecto Ué, ¿por qué no carga partida? ¿Por qué me haces esto? Vamos a hacer algo práctico ya No voy a colgar de otro stream Hasta que vuelva a ir Vamos a colgarnos de otro Y ya, a ver ahí Se ve Creo que sí, ¿no? Ya bueno, como les decía Igual no ha cambiado mucho las circunstancias O sea, la cuestión sigue igual Porque Básicamente Fonglajot no va a dejar B O sea, va a seguir manteniendo B Lo va a cubrir Y no va a cambiar mucho la cosa O sea Leaps va a tratar de sacarles B Va a tratar de pelear ahí Pero en ese proceso Si no hacen un buen ataque Va a perder mucha caballería O sea, la única que veo acá Es que hagan un ataque con todo hacia B Y los terminen sacando Los terminen barriendo Que es lo que ahorita está tratando de hacer Leaps Pero Fonglajot va a responder con lo mismo O sea, va a responder con cargas de caballería Y va a tratar de sacarlos Ahora A pesar de que Leaps, digamos Los logra sacar de B Logra conquistarles B Aún así se les complica Porque Fonglajot básicamente Va a terminar Va a seguir cubriendo su punto final Ahora En todo este proceso Leaps tiene también La condición Está muy condicionado De que tiene que seguir cuidando su punto final Mira, ahí están tratando de sacarles otra vez B Pero es un tira y afloja O sea, metes carga de caballería Viene el otro equipo Te saca con caballería Y en ese tira y afloja Ambos equipos terminan perdiendo muchas unidades Acá lo que puede pasar Y algo que sí los puede condicionar mucho A los de Fonglajot al equipo azul Es que mueran muchos héroes Es que mueran muchas veces Eso sí podría jugarles mucho en contra Y podría ser la carta de ventaja de Leaps Porque Si muchos de tus héroes mueren Y mueren muy seguido Lo que pasa es que ya te Ya no vuelven a revivir Y te empiezas a quedar sin jugadores Ahí sí se te complica mucho la cosa Entonces también tienen que tener mucho cuidado de esto O sea, para ambos equipos Para Leaps o para Fonglajot Para Leaps es mucho peor ahorita Porque Aparte de que están en desventaja Que pierdan jugadores Se les va a complicar muchísimo más la cosa Y nada Es lo que les digo En esta parte de la partida Es un tira de floja Metes carga de caballería Ve, lo sacas Vienen los refuerzos Te termina sacando Si no planteas algo realmente Que pueda engañar al enemigo Y que puedas aprovecharte De algunos errores que cometa Es muy complicado Voltear este tipo de partidas El error inicial Que cometió Leaps al descuidar su punto final Fue grave Fue crítico Ahora se le complica muchísimo la cosa Vamos a ver Si logran ahí Tomar la partida Parece que No No hay este Ni nada O sea No se logran Vamos a ir a cambiar Ahí volvimos Con la Ahí volvimos con la cámara Que si sirve Ok Otra vez Leaps ahí Tratando de sacarlos del punto B Por fin Logran sacarlos del punto B Y logran meter Mucha caballería Mucho desgaste Ambos equipos han perdido Mucha caballería realmente Vemos a un jugador Un asesino Del equipo azul De Firmal How Tratando de tomarles Algo de porcentaje más En el punto final Pero están muy atentos Y a los de Leaps Los van a terminar matando Probablemente termina saliendo Ahora Ahora Leaps ya ha logrado su objetivo Los ha sacado de B Que es lo que podía pasar Pero Aún así Tiene que seguir cuidando El punto C El punto B Y tratar de tomarles El punto final No es solo Con sacarlos de B Y ya O sea Ahorita por cantidad De porcentaje tomado Así Leaps Se quede con dos puntos Es el final de la partida Firmal How Le ha tomado 7% De su punto final De su carpa Entonces Si no Cambian esto Firmal How Gana la partida Terminan matando Otro jugador De Firmal How Termina muriendo Leaps ya Se posiciona muy bien En el punto B Se está empezando A reorganizar Vamos a ver Si Firmal How Logra recuperarse De esto Vemos que ya faltan Prácticamente dos minutos Y tiene dos opciones A partir de acá Leaps O se mueve con todo Y toma el punto C Y se queda con tres puntos Y aprovechar Que al tener tres puntos Automáticamente Se te toma la carpa También Que puede ser Su carta de victoria O Trata de Jalar mucha marca De parte De Firmal How Hacia el punto C Y aprovechar Algún descuido Para tomarles El punto final Vamos a ver Que es lo que plantea Empiezan a hacer Mucho movimiento Si el punto C El equipo azul También con muchas unidades En el punto C Van a pelear Todo por el todo Este punto Porque no lo pueden perder Casi hacia el final De la partida Y Leaps sabe eso O sea Ya se acaba la partida Ahí aprovecha Otro de los jugadores Para tratar de tomarles El punto B Por parte del equipo azul Pero no es suficiente Deben estar cubriéndolo Muy bien Empieza a llegar Mucha caballería Muchas unidades Vamos a ver Si es suficiente Es complicado En estos puntos Meter cargas directas De caballería Porque Hay muchos obstáculos Hacia el punto A falta de 50 segundos Les empiezan a Empiezan a pelear Por el todo Por el todo Aquí en el punto C En ese proceso Descuidan el punto B Y el punto A Y ahora uno de los jugadores Les empieza a cargar El punto B Rápidamente Un asesino de Leaps Va a tratar de evitar Que siga cargando Este punto B Vamos a ver Si es suficiente 30 segundos Para que se acabe La partida Mucha pelea De caballería En el punto C Aún no hay Un claro ganador El punto B Va a ser tomado Llega el asesino Para intentar cortar Logra su objetivo Logra que se evite La carga de este punto Vamos a ver Si logra fastidiar Ahí Evitar que Que tomen el punto B Porque si les toma En el punto B Ya está perdida La partida Y probablemente Si ya La partida Se queda para Flumma How No ha podido Recuperarse de esto Leaps No ha podido Tomar el punto C Tampoco ha habido Ningún jugador Que se haya lanzado Tomarles la carpa Y la partida Se queda para Para Leaps Digo Para Flumma How La partida Para el equipo azul Se termina quedando Al final Es el que pasa Y Leaps Queda eliminado Del torneo De momento Creo que La clave De esto La clave De este tipo De partidas Es que De este tipo De mapa En realidad Es el punto B El punto B Es clave O sea Ya sea Para tomarlo O ya sea